¡Oyeme! ¿A dónde piensas ir ahora, Yankee? ¡Me vuelvo loco! ¡Quiero echar un vistazo! ¡Pladear como escapar de Spike y de Sponge! ¿Escapar? ¿A dónde? ¡Nos pisarán! ¡Matarán! ¡Aplastarán! Nadie va a aplastarte, mi querido amigo. Mides ya dos metros. ¡Tanco más grande! ¡Que vengan esas brujas! ¡Yo puedo con las dos! ¡Soy Invincible! ¡Soy Indivisible! ¡Soy! ¡Son Spike y Sponge! ¡Nos encontraron! ¡No, no! ¡Es el niño de la casa! ¿Cómo te llamas? ¡Garrapata tonta! ¡Creí que era gusano podrido! ¡No! ¡Así te dicen sus horribles días! ¡Su nombre es... bueno, es... ¡Es Jill! ¡Mira lo que has hecho! ¡Qué susto le diste! ¡Por favor, no me coman! ¿Comerte? ¡Oye, luciérnaga! ¡Danos más luz! ¡Yo soy vegetariano! ¡Yo como tierra! ¿Nadie te va a comer? ¡No! ¡Solamente te sacará los sesos! ¡Es lo que te haré a ti! ¡Rápida, arañita! ¡Oh, pero qué mal educados! ¡No tienes por qué tener miedo, pequeño! ¡Pero son enormes insetos! ¡Interesante, verdad! ¡Todos hemos cambiado! ¡Y tú también, Jill! ¡Ah! ¡El viejo! ¡El que me dio las cosas verdes! ¡Él dijo cosas maravillosas pasarán! ¿Dijo cosas maravillosas del sultán? ¡No, querida señora! ¡Cosas maravillosas pasarán! ¡Pobre luciérnaga! ¡Es un poco sorda! ¡Pero yo, sin embargo, tengo un oído exquisito! Sí, pues escucha esto. ¡Ya vámonos de aquí! ¿Abandonar la colina? ¡No puedo! ¡El rino me comerá! ¿Rino? Por favor, jovencito. He vivido en esta maldita colina por décadas. Rinocerontes aquí, no. ¡Salvo por Sponge! ¡Le doble el tamaño al rino! ¿No crees? Y dos veces más peligrosa, mi vida depende de un hilo a diario. Tuve que mandar a 300 de mis hijos a lugares más seguros. ¡Ja! ¿Si crees que esconderme en piedra sólida es divertido? Yo ya no recuerdo lo que es divertido. ¡Es porque has estado aquí mucho tiempo! Ahora escúchame. ¡Conozco un lugar que te refrescará la memoria!